Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Estas son las mañanillas Que cantaba el rey David Hoy por ser rey de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día noció Levántate de mañana Mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha Adolamberto Quintero Lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y acerquita del salado Rufieron dos R-15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdarles que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Por presumir A mis amigos le escondé Que en el amor Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Les platiqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Soportar Y hay Martín No cabe duda Que también De dolor Se canta Cuando llorar No se puede Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida El tiempo pasa Y no te puedo Olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño No más Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad A veces He estado A punto De irte A buscar Dime Dime Que cosa Me hiciste Que no te Puedo Olvidar Si vieras Yo como te Recuerdo En mis locos Les pido Les pido A Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te Recuerdo Será porque Aún te quiero Espero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes De mí Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Yo como te Recuerdo En mis locos Desvelos Le pido A Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te Recuerdo Será porque Te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te Encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes De mí Como me acuerdo De ti Te recuerdo ¿Vale? Te acuerdes Te acuerdes Te acuerdes Te acuerdes Cerca ya lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras jugué, sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante, corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también hablé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé, cuando yo más me divertía, quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afrontése como era, y así lo creería, pero a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Un domingo estando, errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha... Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe, Dios, te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena el viento y tu mirar, el ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. ¡Ay, ay, ay, qué dolor! Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, hoy fue mi error. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy. Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente. Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar. Lo digo por experiencia, en este triste cantar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día. Un amor dividido. Un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me hubiera. Triste es mi vida Joven querida Ese albúr Yo lo jugué ¿Para qué quedó Vida sin honra Si malamente jugué Si me matan a balazos Que me maten A un caguayqué Albor de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Yo mi vida La hipotequí Y todavía Valor me sobra Haz donde tú me aposté Si me matan En tus brazos Que me maten Al caguayqué Albor de amor Albor de amor Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Como era pobre Yo mi vida Calazos que me maten Al caguayqué A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable En mi fracaso Porque pude haber sido El rey del mundo Pero encontré Mujeres a mi paso A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Sexoivana Y un grupo de diosa Ajá Y un grupo de diosa Una cosa Es ma Lori De la gente Y un grupo Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tenerás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazo la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo temblando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedra que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo temblando de rabia, no volveré. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Cuánto tiempo busqué tu cariño, y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo, que estaba chiquillo, y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos, creció mi cariño, y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino, y en una cantina cambié mis canicas por compas de vino. Oh, qué coraje, me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje, me daba conmigo, yo andaba descalzo, y aquí te gustaban las botas de charro. Fui dejando, que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años, caían en mi espalda. Y una noche, que no te esperaba, volviste en silencio, y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude, decir que te fueras, ni quise que vieras, que estuve escribiendo, mil veces tu nombre. Solo sé, que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo, se hiciera pedazos, al fin ya era un hombre. Mermelada, esta se llama la mal sentadota, una que se creaba mucho, se creaba la mamá de los pollitos. Ella decía de que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. ¿Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amor es de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua? Ay, vieja, álgame Dios, te crees, muy chicha, no llega ni agua de calabaza. Yo sin saber, que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma te paseé, gastando mi fierrada por besos, y pa' mí que tú no vales nada. Cañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado. Descubritas que había vilé, y dijiste aquí le hago, ella anda una bola de güeyes como mosquero. Te salió el tiro por la culata acá con Miguel. Además, habladora, no te calla ni con polvorones. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda, sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida, en el brasier, como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto sin grasa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Hija, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja, ja! Permíteme que me carcajea, aunque se me tuerza el belfo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor relárgate ya. Mujeres de tu clase, las mando yo a volar. ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja. No se puede repujar y andar en la procesión. Y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. Dios te va a castigar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada, y pensé que era tu minifalda. Si no usabas nada. Y sin saber que estaba equivocado, porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ah! ¡Hija, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Hija, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Hija, ja, ja! Mejor lárgate ya. Muchachas de tu clase, las mando yo a volar. ¡Adiós, vieja! Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre que te llame aquel poema. Te molesta, aguanta por favor. Te lo juro, estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró de alegría, de alegría anunciando tu llegada. Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco. Ten paciencia, no le des otra pedrada. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta. Solo falta un millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta, si te molesta. Caballo Prieto Azabache, ¿Cómo olvidarte te debo la vida? Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredor. Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y obediente. sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo. Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte. Pa' justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto Azabache y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución ni voz de mando No esperaste. No esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya 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 Con tres leyes que rige nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero que voy a hacer Y si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer O sea, mi alma madre no me quiera Esa quite no te bendigo, bendita mujer Mi gusto es, y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es, el amarte jovencita, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es, mi gusto es, y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, aunque me den de balazo, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de, seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de, seguir los pasos a donde estés, aunque me den de balazo. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Te de, seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de, seguir amando, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de, seguir los pasos a donde estés. Hasta allá voy, mi amor, aunque me den de balazos. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Yo soy otoño gris, y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, pureza de adeveras. En cambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo. Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo de abo lento. Rompiendo corazones, me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas. Y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Bohemio de afición, amigo de las parras. De noche mi timón, navega sin amarras. El antro de lo peor, me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres, si hay guitarras. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas. Y nunca me entretengo, a ver si me aman. Les doy mi corazón, tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen, si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, a nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Yo creo que sea chill y chill y chill. Pepe de ser mejor. Quiero vivir que lo bueno. Por eso nadie sabe cuando yo. Me quito el gran. Busca otro amor, que te quiera más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós. Que te toque buena suerte y no te encuentres a un borracho como yo, pídele adiós. Que te cases con un rico, no te castigue. Que te cases con un pobre, pídele adiós. Que no te salga de cobre, pídele adiós. Aún borracho como yo. Aunque borracho. Pero sí supe quererte. Ese es orgullo. Ni deseos tendré de verte, pídele adiós. Que te toque buena suerte. Y no te encuentres a un borracho como yo. No te encuentres a un borracho como yo. Hijo de mi corazón. Me están pesando los años. Mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, quisieras un beso, quisieras un beso. Si de él quisieras un beso, quisieras un beso, quisieras un beso entre aquí. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. A tu madre, pídele uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalde tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba y a veces te regañé. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Poderelli Poderaller Coordinación Poder abortar Poder Te arrucando amaneciendo, la luz ya nos alumbra, para de visar, ¿a dónde está mi amada? ¡Levántate, no seas ingrata! ¡Levántate, mira el que te ama! Acostadita en tu cama, y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya compadre, ya se acabó la botella, y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo, y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar, a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malita, compréndeme. Compréndeme, si estás solita, mira que yo te suspiro. Y yo te miro, extrañándote corazón. Compréndeme, si estás solita, mira que yo te amo. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos. Ni tú me olvidarás, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré. Voy a luchar, hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente. Pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí. Le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos. Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí. Lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí. Le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos. Que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Un día voy a volver, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Y no habéis cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista, cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina, que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo, que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda, de tu hermana la menor. Ay, pobre Martina, parecía pan de cera. Estaba verde el limón, le cayeron con las manos en la masa. Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas, quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme, cuando uno estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú, mi herno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La pillaron Mañosa, salió Mañosa, cuatrera, alborotadora. Pobre, pobre viejo. Hincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio. El amigo del caballo, ni por la silla volvió. Como la sombra de un fantasma por las noches. Cruzando montes, barrancos y poblados. Va un hombre triste, montado en su caballo. Su perro lo acompaña, rastreando los sembrados. Todos se dicen, por ahí viene la rascada. Lleva patillas, chamarra de vaqueros. Tejana negra, mi pantalón de cuero. Con mirada tranquila, buscando algún guaterero. Voy a cumplir un juramento que es sagrado. Cuando salió de su jacal, dijo a su madre. Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma. Y un cobarde mente y sin piedad mató a mi padre. Unos rumores de plegaria se escucharon. Cuando una madre por su hijo pide al cielo. Luego un caballo se aleja relinchando. Y allá por la barranca, sus pasos se perdieron. De aquel traidor a quien buscaba el arracada. Lo hallaron muerto, colgado en un potrero. Mientras otro hombre, su perro y su caballo, nunca jamás se han visto, perdió su paradero. Allá en lo oscuro de un jacal se oye un sollozo. Es de una madre que se encuentra abandonada. Le llora un hombre que le escucha desde el cielo. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Y a un hijo ausente del que no se sabe nada. Un azota y un caballo, burlarse querían de mí. Ay, mal haya quien dijo miedo si para morir así. Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, pues se olvidan No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 no lloro No más chillo Ay, 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 ay Que viven los solteros Que mueran los casados Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, pues se olvidan No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Juan Pico hermoso Puerto tropical Tú eres la dicha De todo mi país Y por doquiera De ti me de acordar Por tu tesoro Al pobre haces feliz Son tus campiñas Petroleras Un primor Miles de obreros Hay Y encuentran protección Con las riquezas Que tienes enrededor Eres orgullo De todita la nación Que viva San Pico Que viva San Pico Las tan pequeñas Bonitas 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 Preciosas Desde Tuxpan De Tuxpan Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar Desde Altamira El águila y Cecilia De ese barrio de la unión De ese barrio de la unión Donde las horas me pasaba tan feliz Y ahora también tiene bien su charro Adiós colonia del águila y la barra Plaza alegre y parque nacional Donde las horas felices me pasé Bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Y mientras viva mis recuerdos le enviaré Van a cantar conmigo Cuando yo les diga Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amó Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu humanidad Y ya cansado de buscar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Busqué Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos Me fui muy lejos Busqué otros brazos Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaban de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Donde refugiar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda Un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Gracias Gracias Viene muchachas Cuatro mil pas Cuatro mil pas Tan solo han quedado Del ranchito Del ranchito Que era mío Ay, 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 ay De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras Las palmeras lloran Por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre Que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos Morena Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros Están sin ganado Y ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Ya todo Acabó Cuatro mil pas Cuatro mil pas Que tanto quería Pues mi madre Las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste Morena Por eso me pongo Muy triste Te ha llorado Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar El 17 de marzo A la ciudad de Agua Priesta Viejo gente De donde quiera Vinieron a la carrera Del relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisi Era del pueblo de Jumbo Muy bonito Muy bonito y muy ligero El relámpago era saño Y era caballo La estima De su amor Rafa y Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Y empezaron Y empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Que sobraban al de Jumbo El domingo en la mañana Por la tarde Las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana ¡Ay, qué hermoso Cebollito! ¡Carrera de hombre! ¡Ja, ja, ja! Frank y Jesús Valenzuela Casaron quince mil pesos Con el saino de Romero Y dijo el Puyo Morales Se me hace que con el moro No ganan todo el dinero Anda Batrila y Ramírez También chindo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de faja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron el Santiago Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupió al saino Y arriba del medio plaste Dejaba al moro para atrás Leonardo Yáñez Leonardo Yáñez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua priesta Y perdió al moro de Custa Y perdió al moro de Custa Con la banda Que no me anden con lutitos Es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo no quiera Ay, amigo, la vida se va Hay que gozar Y qué mejor que a caballo Con una mujer hermosa Y con la mañeta Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que le sobre corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Y solamente les pido Que me entienden con la banda Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Suscríbete al canal! Nació bajo de un higuera Su madre fue Llegó al final Le llamaba la Catrina Yo le puse el cantador Fue un potrillo comadrillo De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice Resulto muy corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más fiel Fijerito Como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto Dejó a su padre Hijo más fiel Fijerito Como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de un higuera Y en el potrero Y en el potrero quedó Fijerito 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 Como el rayo Fijerito Era de muy buena ley Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que en la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quejen Si los puede ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Ay amor Y échale gente ¿De qué me sirve tener Un mundo a mis pies Dinero y placeres Si a quien yo quiero tener Amar y querer A mí no me quiere ¿De qué me sirve ser rey Si aunque fuera un rey No tengo a mi reina ¿A quien hacerle un altar Con perlas del mar Luceros y estrellas ¿De qué me sirve el poder? ¿De qué me sirve? Si al mal de mi corazón No hay quien lo alivie Y es que el amor Mi corazón no lo comprende Que no se compra Que no se vende Y es que el amor Mi corazón no lo comprende Que no se compra Que no se compra Que no se vende Que no se compra Que no se compra Ay amor ¿De qué me sirve ser rey Si aunque fuera un rey No tengo a mi reina ¿A quien hacerle un altar Con perlas del mar Luceros y estrellas? ¿De qué me sirve el poder? ¿De qué me sirve? Si al mal de mi corazón No hay quien lo alivie Y es que el amor Mi corazón no lo comprende Que no se compra Que no se vende Y es que el amor Mi corazón no lo comprende Que no se compra Que no se vende ¿De qué me sirve ser rey? ¡Que viva Zacatecaso! Sí señor, sí señor Que viva, que viva Sí señor Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando No me hagas sufrir mujer Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a pasear Con dinero y no con señas ¡Ay! ¡Qué rechulo esa mar! Me subí al cerro más alto Y a preguntarle a Cupido Que cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Cupido me contestó No le metas corte al pino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso De visando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Y aunque fuera más bonita ¡Mijita! De tu rancho a mi rancho No pa' los suspiros Se oye ¡Ja, ja, ja! Por querer a una mujer Me andan tanteando ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer ¡Ay, prienta! ¡Color de llanta! ¡Pareces una potranca! ¡Ja, ja! Como dicen los que trovan Los corridos De los que son Valientes Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Y por suerte Mientras salga a platicar No más conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.